Don Pepe, buenas tardes. ¿Cómo está, Yulisa? Y el equipo del Gobierno de la Tarde, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Cuéntenos, ¿qué hacemos con botellos? ¿Qué hacemos, Abuel? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una cosa grande esa, sí. Bueno. Don Pepe, cuéntenos. Sí, yo, como Yulisa ha dicho, califique este tema de una barbaridad, una irresponsabilidad también, violencia irresponsable. O que usted coger para un Congreso a romper una barricada policial, sabiendo, sabiendo, porque botellos lo saben igual que yo, cuatro de los que están ahí, que se le puede zafar un tiro a un policía, matar uno o dos. No se sabe incluso de qué lado. Y uno se pregunta, si no puede valorar botellos, ¿qué significaría para este país la ocurrencia de un hecho de ese tipo? En ocasiones, incluso, uno puede tener hasta razón en una protesta, algo de razón en una protesta. Pero la manera en que le encausa, reta adhesiones. Yo oí en estos días a Edi, a Edi, a Edi, a Cántara, que inclusive apoyaba el tema del 30% que yo quería decir, yo retiro mi apoyo, diciendo así. ¿Por qué? Porque vio un acto que como este señor es un acto que hecho por la figura que estaban ahí, la figura que encabezaba, un diputado. Usted tiene que entender que esa persona no tiene la menor idea de lo que significa una ley de seguridad social. Mire, esa ley, y así lo sabe Teban, lo sabe Susana, lo sabe Yulisa, lo sabe Abel, lo sabe José Luis, todo el que está ahí sabe que necesita una modificación a fondo. Por eso nosotros estamos trabajando con 17 diputados, donde hay gente que está, mire, desde el PLD a la Fuerza del Pueblo, desde Alianza País a Partido Reformista, desde el PLM a Frente Amplio. Don Pepe, pero... Tocando que esa ley se le haga a Yulisa, se profundice en ella y se haga lo que hay que hacer para modificarla, que no es simplemente ir a hablar un 30% y motivar a gente demagógicamente a sumarse a una protesta. Muchos de ellos que incluso no son cotizantes al sistema ese. Don Pepe, sabemos la forma no es propia y yo creo que tampoco el fondo. Pero yo quisiera escuchar de usted, ¿por qué no puede darse el 30% ahora en este momento? ¿Y en qué perjudicaría a los fines de la ley entregar el 30%? Sí, mira, Susana, es muy oportuno lo que tú preguntas, porque muchas veces uno también tiene que ver las evidencias de hechos que ya han ocurrido. Por ejemplo, Chile, Chile, que tú sabes que fue donde se originó el sistema de capitalización individual, dictadura de Pinochet, ¿tienes? Y ahí se impuso ese reino. En Chile, el movimiento sindical libró una lucha en cabeza a Bárbara García, que es la secretaria general de la Confederación Unitaria de Chile, trabajadora de Chile, chilena, famosa, ¿verdad?, en América Latina, ellos causaron un proceso en el que inclusive Sebastián Piñeira, ¿entiendes?, que es un tipo de derecha inclusive, tuvo que concertar con ellos el proceso de una distribución de un 10%, no de un 30%, un 10%, ¿entiendes?, para paliar la crisis, eso fue en Chile. Pues mira, pues mira, pues mira, pues mira, doctor Agotro, ocurre que hoy lo que nos informan los sindicalistas chilenos es que ese no era el tema, que el tema es que el sistema, que el sistema de Chile, de capitalización individual, al final de la jornada, no garantiza pensiones dignas. Y que eso que ellos hicieron no fue más que un, digamos así, aliciente a la pandemia, pero que su tema es profundizar en la reforma al sistema. Con un solo ejemplo para venir aquí y decir entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, en el Congreso Nacional, ese anteproyecto que yo le estoy diciendo, ¿qué decimos nosotros en ese anteproyecto? Nosotros decimos lo siguiente, ese sistema que se basa solo en un sistema contributivo del sector, de la parte empresarial y la parte trabajadora formal, no es un sistema que puede, que puede, en definitiva, contribuir a que en este país pueda haber un sistema de pensiones que pueda ser completa cuando usted tiene una economía informal, que cuando la compara con la formal está en un 52%, y esa economía, Susana, está totalmente fuera, no cotiza el sistema, Susana, no cotiza. Y por tanto, toda esa cantidad de informales están sencillamente fuera del sistema. Cuando tú ves lo que está pasando con todas las suspensiones, cancelaciones que ha habido ahora, cuando tú ves la vida laboral de la mujer, la vida laboral del hombre, hasta donde se extiende en la carrera laboral en este país, en este sistema hay que cotizar 30 años, 360 cotizaciones, para tener derecho a una pensión, pero en definitiva, tú no sabes el monto. Tú cotizas 30 años, pero no puedes saber el monto. Tú cotizas 25 y tampoco lo sabes. 20, tampoco lo sabes. Entonces, uno dice, ¿verdad? ¿Por qué esos legisladores o este legislador que tan empeñado está en un tema así, no mejor se suma al equipo de legisladores que con técnicos están estudiando el tema y la posibilidad de provocar una profundización a fondo, una reforma a fondo que permita que esta ley, que hoy tiene ya 17 años, cuando en los años que faltan para la gente comenzar a cotizar, año 2028, podamos tener en realidad una reforma a fondo que permita que se llegue a la persona a cierta tranquilidad y que este sistema pueda recoger, recoger al camarador. No importa que sea informal o sea formal. ¿Don Pepe? Sí. Sí, ok. Bueno, después de esa descripción que usted hace que es bastante completa, vamos a lo práctico. Usted sabe mejor que yo que salarios de miseria, salarios de miseria, no generan ahorro de prosperidad ni pensiones de prosperidad en un sistema donde todo el mundo aporte una parte de sus salarios. Bajos salarios y como usted lo mencionó, informalidad manifiesta, no van a generar condiciones prósperas ni abundantes para pensiones como mucha gente quisiera. Entonces, eso es lo primero. Luego, usted conoce mejor que yo que los salarios en economía provienen de la productividad. Ahora bien, yo hago una pregunta. Si tenemos un rompecabezas donde no estamos generando transferencias de productividad a salarios dignos y de esos salarios, buenas prestaciones a futuro de cara a pensiones, ¿cuál es el modelo que usted, ustedes o los que están trabajando en eso sugieren? Porque si el modelo que me están sugiriendo, como mucha gente yo le escucho hablar, pero siempre esconde cuál es su propuesta, es el modelo de que el Estado se haga cargo de todos y nos ponga un monto X sin decirnos de dónde sale, ya ese modelo lo teníamos y fracasó. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? ¿Hacia qué modelo quisiéramos? ¿El español? ¿El canadiense? ¿Cuál? Exactamente, José Luis. Uno no puede asumir el sistema de reparto clásico, que ha sido tradicional, que ha sido desde los gobiernos, porque un asunto es claro. En ese sistema, la misma falencia y falta que son propias de la capitalización individual también están presentes. Fijémonos solo en una, nada más. En ese sistema, tú puedes tener, por ejemplo, 19 años y 8 meses, y te dicen, como usted no tiene 20, no le toca pensión. Y para colmo, entonces, cuando tú reclames y dices, pero ok, y entonces, ¿qué usted va a hacer conmigo? Devuélvanme los míos. No, porque es un sistema de reparto, y reparto no devuelve. Es un sistema colectivo, donde lo que tú aportas va a un fondo común, y por tanto no podemos devolverte. Entonces, tampoco eso, José Luis, resuelve. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, entonces, estamos diciendo? Nosotros estamos diciendo, en un sistema así, tú tienes que poner todos esos factores sobre la mesa. Apiración nuestra, José Luis, es la siguiente. Nosotros decimos, bueno, nosotros queremos una tasa de reemplazo que determine, por ejemplo, que si una persona dura 30 años laborando, 30 años, 360 cotizaciones consecutivas, que no es fácil, por lo menos tenga derecho a una tasa de reemplazo que se acerque, que bordee alrededor de un 70% de la capacidad de ese trabajador cuando estaba en vida activa laboral. Que si labora, que si labora por un plazo de 25 años, entonces, esa persona tenga derecho a una tasa de reemplazo de un 60%. Que si labora, que si labora durante 20 años, tenga por lo menos derecho a una tasa de reemplazo de un 50%. Esos son, esos son, José Luis, los parámetros que se utilizan en la Organización Internacional de Trabajo como medibles al tema referible al sistema social. Fíjate que, admito, como tú dices, que habiendo salario bajo esa tasa de reemplazo que planteamos, no serán, por supuesto, grandes tasas de reemplazo, no serán abundantes. Exacto. No serán a satisfacer las necesidades plenas del trabajador. Pero por lo menos nosotros consideramos que por esa vía nos aproximamos más a la justicia, ¿verdad? Que dejando el modelo como está planteado ahora. Porque este modelo como está planteado ahora, tú sabes lo que hace, por ejemplo. Enseña a la gente algo que no es bueno. Mira, aquí hay gente que aunque no es un trabajador formal, tiene capacidad de aporte. Solo ha hecho organizarlo. Tú dices, ¿una cita puede aportar al sistema social? ¿Una cita puede aportar? Sí, puede ser. Y se organiza. Ahí ya quieran. Yo, por ejemplo, comenzamos, por ejemplo, un ensayo ahí en el mercado de los guandules para hablar de así, con ejemplo. Y dijimos, y fuimos a las mesas de la gente que vende en ese mercado. Bueno, ese mercado es pequeño, ¿verdad? Pero hay gente ahí que tiene 10 años, fija una mesa, 20, la heredan de una familia a otra, etcétera, etcétera. Esa gente decían, sí, no estamos en capacidad de aportar a la seguridad social porque nosotros queremos tener al final derecho a una pensión o derecho a una asistencia en salud. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Que la seguridad social decían, no, es que a nosotros eso no nos gusta, no nos ayuda, eso no nos ayuda, la heredencia, la FP, no nos gusta eso porque eso da mucho trabajo. ¿Qué le gusta? Ah, le gusta la nómina donde con un solo clic, ¿verdad? Como dicen ahora en la modernidad se le da y ahí están todos los empleados y ahí está él de cuentos, se transfiere, tentado desde un escritorio donde tú no tienes que hacer prácticamente ningún esfuerzo. Entonces, a eso, a ese tipo de cosas hay que salirle al frente, hacer una asistencia social que llegue más allá. ¿Tú entiendes? De los parámetros que permite la forma en que está en este momento establecida la ley 8701. No vemos el 27, don Pérez. En cosas así es que tiene que pensar Botello y compañía. Si le da tiempo a leerse un librito por ahí, que piense ahí, que estudie eso, lo analice. En lugar de estar en este tipo de acción, que es una acción peligrosa, se puede atentar hasta contra él mismo. Bueno. Cuando uno desata violencia, la cabeza de nadie está segura. Eso es así. Lo cuidan bien. Muy bien. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe.